La tradicional bajada de Reyes se vivió en medio de confraternidad y compañerismo generada por la celebración de la Eucaristía en la sede central de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El acto litúrgico estuvo a cargo del capellán de nuestra casa universitaria, Jorge López. La celebración eucarística contó con la presencia del doctor Carlos Cabrera Carranza, vicerector académico de pregrado y un gran porcentaje del personal administrativo. Al culminar la Eucaristía, el capellán roció agua bendita al público presente. Luego, se acercó al pesebre, puso en sus manos la figura del niño Jesús y elevó una plegaria para que este año llegue cargado de bendiciones para toda la comunidad sanmarquina. En este calendario religioso, y nosotros como católicos que somos en San Marcos, hemos asistido a esta sagrada misa, en representación de nuestra señora rectora y todas las autoridades, y todo el personal de toda la comunidad sanmarquina. Y nos sentimos muy a gusto estar acá presentes, conjuntamente con nuestro capellán, para iniciar el año festivo y el año académico, y que derrame bendiciones sobre esta comunidad de San Marcos, el día de hoy, en esta bajada de reyes que todos celebramos. Es una celebración importante, porque como creyentes, y no creyentes, para todos, sabemos que Cristo es una luz que quiere iluminar el caminar y quiere renovar el corazón de todos nosotros. Todos estamos invitados realmente a recibir esa luz, y creo que en la universidad, en nuestro trabajo, no se trata solamente de una fe que se queda quizás en un templo, sino más bien es una fe que se expresa en la vida. Si nosotros dejamos que Dios ilumine el caminar y renova nuestra vida, creo que la universidad va a salir adelante, va a dar más frutos de lo que está dando hasta ahora. Cada 6 de enero se celebra en el Perú la Bajada de Reyes, los 12 días entre Navidad y la Epifanía del Señor, que completan la celebración de la Natividad y los eventos directamente relacionados con esta tradición, que representa el momento en el cual los magos venidos de Oriente, según el Evangelio de San Mateo, llegaron a Jerusalén para adorar al Rey de los Judíos. ¡Gracias!